Decía, yo soy una persona de pasiones y de la misma forma que admiro y me siento muy cercano a gente, también hay gente que no puedo sentir otra cosa que no sea desprecio. Y desgraciadamente en el mundo que vivimos hay más de uno. Ya que estamos en el 2016 y estamos hablando de cosas inmediatas, yo te diría que una persona como Donald Trump, las ideas que expone, las actitudes que promueve, las actitudes contra los inmigrantes, contra los latinoamericanos, contra los musulmanes, el constante promover, insistir y acentuar el miedo de la gente hacia la otra gente que tiene una cultura distinta, el atacar a los que según su concepción son pobres y perdedores, toda su filosofía de vida y social y cultural me parece totalmente despreciable, y me parece que es verdaderamente terrible que ese tipo de pensamiento tenga tanto apoyo en los Estados Unidos. Yo no creo que sea mayoritario, felizmente, y no creo que vaya a ganar la presidencia, pero de que tiene un apoyo importante es real y es verdaderamente terrible y preocupante. Así que si yo fuese a escoger una figura de la política actual que yo desprecio, es a este señor, ciertamente. Gracias.